En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La desaparición de la regidora María Mariscal Magaña y la situación que en general vive el Estado debe mantener en alerta a toda la población, pero principalmente a los actores políticos de la región de Tierra Caliente. Reconoció el gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa. Todos debemos estar muy al pendiente y de cuidarnos, sobre todo actores de aquella zona. En entrevista, el mandatario michacano dijo que aunque sin pistas sobre el paradero de la regidora de Buenavista Tomatlán, existe confianza en localizarla pronto y con vida. Con toda la información que estamos recabando, para obviamente tratar de esclarecer esa situación y ojalá que la encontremos y con vida. El Ejecutivo Estatal destacó que la Procuraduría de Justicia del Estado lleva a cabo las investigaciones para localizar a la funcionaria municipal, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 3 de diciembre. Con información de SunScience, informa Cuasar TV.